Ya, y ahora ahí viene, pon esa página que es importantísima que la pongan, ahí viene, ella le pone esto, y le pone 2016, Soifer, 2017, Franco, o sea, Pamela Franco, Cluj, Gastaldo, no sabíamos de la Gastaldo, Gastaldo, Arica, o sea, Chile Arica, Chama, etc, etc, 2018, Franco, Cluj, Gastaldo, ¿la Gastaldo, la Argentina? Macarena Gastaldo, Arica, Chama, etc, etc, 2019, Franco, etc, y te casas sin amor, le pone ella, 2020, pandemia, descansaste, o ya no lo sé, 2021, selección, pendejadas, 2022, selecciones, pendejadas, 2023, borracheras, 2023, divorcio, ¿cuándo estuviste bien? 2024, divorcio, le pone ella, y le pone, 2013, o sea, le pone de más atrás, 2013, Ingrid, 2014, Ingrid, 2015, nena, o sea, toda la lista de mujeres que Pamela López ya sabía, ya se había enterado, ¿no? Y él le dice, yo no sé por qué dices todo eso, mis malas decisiones de conocer gente que no debí, le dice el pobrecito Cueva, me llevan a ser una persona que no puede tener una restauración, yo sí reconozco mis errores y mi pendejada, ¿no? Y ella le pone, lo que puse en el cuadro es mentira, ¿no? Le pone ella, lo que puse en el cuadro es mentira, y él dice, de lo cual quiero olvidar, y ella le sigue diciendo, miento, ya, miento, Cristian, y él dice que quiere olvidar, borrar de su mente, de eso quiero hacerlo con la ayuda de Dios, y le pone, y ella le insiste, ¿no? Por el cuadro le dice, lo que puse en el cuadro es mentira, miento, miento, Cristian, y ella le dice, él le dice, no, no mientes, aceptando todos esos nombres de los cuadros y todas esas cosas que ella le saca en cara y le enrostra, o sea, aceptando lo de Melisa, lo de la Chama, lo de la Gastaldo, lo de Chilearica, aceptando todo. Y ella le dice, errores una vez, eres humano.